Si terminaste tu carrera y quieres titularte por el examen que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval, es importante que tomes en cuenta la siguiente información. Tienes hasta el 25 de junio para inscribirte en el portal ceneval.edu.mx. Se trata de la segunda de tres fechas que abre el centro anualmente para evaluar a las y los jóvenes que egresan de alguno de los 42 programas de educación superior en las ramas de ciencias de la vida y conducta, diseño, ingeniería y arquitectura, ciencias sociales y humanidades como biología, ciencias agrícolas, enfermería, medicina general, veterinaria, administración, ciencias políticas, comunicación, arquitectura, ingeniería civil, computación, entre muchas más y uno de profesional en técnico en enfermería. Para registrarte es importante que tengas a la mano tu CURP, datos escolares y que leas detenidamente todos los requisitos que te solicita el portal. Además, selecciones correctamente la modalidad que deseas realizar en tu proceso, porque hay dos formas, en físico y en línea con examen desde casa. ¿Pero cuánto cuesta la aplicación del examen? Si es para licenciatura e ingeniería, de forma presencial el costo es de $1,985 pesos, pero si se realiza en línea el precio es de $1,715 pesos y para técnico en enfermería es de $680 pesos. Dichos exámenes se aplicarán del 21 al 25 de agosto y los resultados se darán a conocer el 25 de septiembre. De no participar en esta segunda fecha tienes una oportunidad más este 2023. Del 31 de julio al 1 de octubre será el tercer periodo de registro, mientras que el examen se aplicará del 4 al 8 de diciembre y el 23 de enero de 2024 se entregarán los resultados. No pierdas estas oportunidades. Set Noticias